Blanco y Negro presenta Padre nuestro que estás en los cielos La bestia del 2000 Hablo en serio Blanco y Negro Mix 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 12 12 13 15 15 16 18 18 18 19 20 Padre Aleluya cada uno con la suya Blanco y Negro Mix 7 Padre 7 No va la iglesia Que está ai al lado Blanco y negro Big 7 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 Blanco y negro Big 7